bueno amigos en esta ocasión vamos a hacer un vídeo sobre cómo cambiar la marcha a una van Old Mobile y para eso miren vamos a ocupar pocas cosas miren como pueden ver un dado del 15, una extensión, una llave de media y un dado de la media también ok bueno miren como pueden ver yo aquí ya la levanté un poco para que tenga un poco de espacio bueno para empezar este vídeo miren la marcha se encuentra a un lado del filtro del aceite no sé si de que arriba se puede ver, bueno parece que no, bueno pero para no ser muy largo miren para empezar lo que vamos a hacer vamos a desconectar la batería como pueden ver para que no tengamos ningún corto ok no miren la batería se desconecta de atrás ok bueno vamos a desconectarla está regresando bueno miren para desconectar la pila necesitamos un dado del 516 ok aquí ha salido nuestro, ahora asegúrense que no toque no nos vaya a tocarla muevan el cable un poco separado ok bueno ya que desconectamos la pila ahora nos vamos a meter abajo y vamos a desconectar dos tuercas que vienen junto a la marcha ok bueno miren ya que estamos abajo de la carneta vamos a ocupar nuestro dado de media y como pueden ver vamos a empezar quitando la tuerca que está arriba miren es ésta no Y ya está. Luego, miren, ya que quiten esta tuerca, como pueden ver, ya que sale casi. Ahora vamos a quitar esta que está aquí abajo, miren. Es una chiquita, ¿ok? Bueno, voy a quitarla, ahorita regresamos. Lo que pasa es que está un poquito incómodo, como no hace mucho. Pero son esas dos tuercas, nada más las que se ocupan, ¿ok? Bueno, ya que quitamos la tuerca de arriba, ahora vamos a agarrar un dado. Un dado chico, del 716, para quitarla chiquita, ¿ok? Ahí está, voy a quitar los cables. Ok, miren, ahora que ya hicimos eso, vamos a ir por la de abajo. Miren, como pueden ver, aquí tiene una tuerca. Y más adelante, miren, a ver si se alcanza a ver, no sé si la alcancen a ver, miren. Tiene otra acá por dentro, miren. Ok, con nuestra llave del 15, vamos a quitar esta, si la marcha saldría, ¿ok? Bueno, vamos a aflojarlas. Como pueden ver, miren, aquí ya las estamos aflojando. Sería la primera, ahora vamos con la segunda. Esta es la segunda, ok. Bueno, vamos a aflojar, estas bien, estas dos. Estas dos, ok. Ya la marcha saldría sin ningún problema. No, 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 no. Ya la marcha saldría sin ningún problema. Miren, como pueden ver, en cuanto quitamos esos dos, pero que están aquí, la marcha sale luego, luego. Así que tengan cuidado, con una mano quiten el tornillo y con otra mano sostengan, ok, porque si no se caería, no se vayan a golpear. Ahora vamos a poner nuestra marcha diferente, que esta ya no sirve, miren. Lo que pasa es que aquí se movía, miren, esto es lo que se descompuso. Se mueve aquí, no se tiene que mover. Bueno, aquí está nuestra marcha diferente. Ahora, amigos, pues, para ponerla vamos a hacer lo mismo. Vamos a meter la marcha, con una mano la sostenemos, apretamos los tornillos, conectamos los tres cables que desconectamos, ok. Recuerden que, para poderla cambiar siempre hay que desconectar la batería al principio para que no hagamos ningún tipo de corto o algo así. Y, espero este video les pueda servir en algo. Se despide aquí su amigo Mecánica Básica y estamos para el próximo video.